Bien, muy buenos días a todos nuevamente. Le damos la bienvenida y agradecemos que se hayan dado cita en la jornada del día de hoy. De este lado, permítame por favor saludar a nuestro equipo de ICOM que hace posible semanalmente estos webinars con información que es aprovechada y es enriquecida también por nuestros clientes jornada tras jornada. A nuestra directora de comunicaciones, Sol Torres, Ampi, nuestro equipo local, conformado por Fernando, por Sergio. Muy agradecidos a todos ustedes que se han dado cita la jornada de hoy, sean bienvenidos. Se están sumando por ahí algunos participantes más. Les pedimos disculpas por el pequeño retraso, pero bueno, en estos minutos es cuando empiezan a sumarse más participantes a este webinar. El webinar de hoy titula La banca digital se transforma. Y es que hoy en día, si la banca es capaz de construir experiencias consistentes a través de sus canales físicos, de sus canales digitales, será muchísimo más fácil que transiten lo que es la transformación digital que se viene hoy por hoy y que se escucha cada vez más, se hace eco cada vez más a partir de que justamente este contexto pandémico ha impulsado la transformación digital por ahí, cuando antes lo veíamos como algo un poco más a largo plazo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Sofía Pérez, soy gerente comercial de Icon Bolivia. Nosotros somos una compañía de marketing automation con canales omnicanales, para la gestión de canales digitales omnicanales, con presencia en más de 11 países, con equipos locales en 11 países, en todos los países donde estamos operando actualmente. Y nos dedicamos justamente a acompañar fuertemente a la industria financiera para ayudarlos a entender lo que está pasando con sus datos y que puedan llegar de manera más personalizada a cada uno de sus clientes a través de los diferentes canales de marketing, ¿no? O sea, email marketing, mails transaccionales, push notification, SMS, encuestas, wifi marketing, entre otros. De esos grandes procesos que les comentaba, que conlleva la transformación digital, es que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es entender el camino del consumidor, y para eso tenemos un invitado de lujo, quien nos estará acompañando. Ya lo vemos ahí en pantalla. Vamos a dar, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Mauricio Porro, quien es administrador de empresas, con maestría en comercio internacional. Tiene una amplia trayectoria de más de 20 años, gerenciando diferentes empresas, ha sido gerente de relaciones comerciales en Entel, gerente de productos en Viva, y desde hace 7 años viene ejerciendo el cargo de gerente nacional de marketing y planificación del Banco Mercantil. Gran parte de esos 7 años los hemos acompañado como icon también, así que es un honor para mí poder presentarte, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Un placer tenerte en la jornada del día de hoy. Sofía, un gusto saludarte y agradecer a Icon por la invitación. La verdad, bastante contento de poder compartir conocimiento, de poder dar un punto de vista sobre este tema tan apasionante que es la banca digital, y que agarra una tónica diferente ahora que estamos en medio de esta pandemia. Esperemos que pronto pase. Así es. Bueno, aprovecho, si me permiten, para mandarles un saludo a toda la familia del Banco Mercantil, y por supuesto al equipo con el que trabajamos constantemente, Edson, Alison, Milenka, María Alejandra, bueno, a todo el equipo de marketing un saludo grande. Así que, sin más preámbulo, yo voy a dejar de compartir para poder darte paso a que puedas arrancar también con lo que es la presentación. La banca digital se transforma. Perfecto, Sofía. Muchas gracias. Nuevamente, muy complacido por la invitación, y espero que la información que podamos compartir el día de hoy sea de mucha utilidad para la industria y para toda la gente que nos está siguiendo. Estamos seguros que así va a ser. Perfecto. Gracias. Bueno, la banca digital se transforma. Creo que es un tema muy apasionante, es un tema muy interesante, que agarró una tónica totalmente distinta ahora que estamos en este medio de la pandemia, y creo que se generan nuevas oportunidades, nuevos desafíos que tenemos que saberlos afrontar como industria y a nivel general en las industrias. La agenda que vamos a ver hoy día para poder organizar y estructurar un poquito es la parte del contexto, en qué contexto estamos desarrollándonos actualmente. Vamos a ver la banca digital como ecosistema. Esto para entender de qué estamos hablando, qué comprende la banca digital desde la perspectiva y la visión que tenemos nosotros. Vamos a ver qué es la banca digital prepandemia, pandemia, y las tendencias que se vayan a dar posteriormente. ¿Qué oportunidades nos deja esta comunidad? ¿Qué desafíos y qué conclusiones podemos sacar? Como todos saben, estamos en medio de una pandemia complicada. Es una pandemia que está afectándonos con más de 20 millones de casos a nivel mundial. Estamos con más de 732 mil fallecidos. Probablemente todavía lejos de las pandemias que hemos vivido antes, como la fiebre porcina que dejó millones de personas fallecidas lastimosamente. Pero estamos en un momento de incertidumbre porque no sabemos cómo va a evolucionar esto. Y eso nos genera desafíos y oportunidades también. América se ha convertido en el centro de la pandemia. Cuando uno ve las estadísticas por países, ve encabezando Estados Unidos, ve a México, un poco más abajo Brasil, un poco más abajo ve Chile, Perú, Colombia. Entonces, realmente estamos viviendo un momento difícil. Y ahí tenemos que, en la industria que nos desarrollamos, tratar de aportar para poder llevar adelante de la mejor forma esta complicación. Esta pandemia nos está generando una desagradición económica. En el caso de Bolivia, se ha proyectado que va a haber un decrecimiento en el PIB este año. Después de muchos años, en la época de los 80, fue la última vez que hubo un decrecimiento negativo del PIB, que fueron como 4 o 5 años consecutivos que teníamos crecimiento negativo. Pero esa misma estadística nos muestra que probablemente el próximo año ya podamos incorporarnos con un crecimiento de alrededor del 2%. Obviamente, existe la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero claramente está habiendo un cambio en todo lo que era el movimiento económico. También en este contexto estamos rompiendo paradigmas, cosas que pensábamos que no eran posibles, se están haciendo posibles, cosas que se están acelerando tremendamente. Y estamos preparándonos para entrar en una nueva realidad. Considero que no vamos a entrar a la realidad que conocíamos. Va a existir muchos temores, muchas medidas que se están tomando para poder regresar progresivamente a nuestra vida cotidiana. Pero también estoy confiado en que hayamos aprendido muchas experiencias. Ese relacionamiento con nuestro medio ambiente, ese aporte que como humanidad tenemos que hacer a la sostenibilidad de nuestro planeta. Entonces, ese es el contexto que es desafiante, es complicado, pero bueno, estamos aquí para poder llevarlo adelante. Cuando vemos el ecosistema de la banca digital, yo he querido un poco esquematizarlo desde la visión que nosotros tenemos para poder entender posteriormente todo lo que vayamos hablando al respecto. Nosotros entendemos como todo lo que es la banca digital, tres mundos importantes. Los canales digitales que están compuestos por la banca móvil, la banca por entender, la página web, todo lo que es el servicio de chatbots. Y el sistema de los ATMs, que son cajeros automáticos. Dentro de la banca digital, toda esa digitalización, que están básicamente anclados en todo lo que son los VPNs, que te permiten sistematizar procesos algo más complicados y grandes. Y los RPAs que te permiten automatizar procesos que son recurrentes, que se van realizando consecutivamente. Y por otro lado, vemos toda la parte de los canales alternativos, como parte también de la banca digital, que son canales que no estaban tan orientados al tema de generar venta, nacen alternativamente digitales y no son creados específicamente por la industria bancaria, como es el tema del contact center, las redes sociales y todo lo que es tan importante y que agarró una relevancia tan importante en el desarrollo continuo a través de la innovación. Y que no puede seguir adelante sin el tema de seguridad. La seguridad aquí es importantísimo en todo lo que se refiere a la banca digital. Yo no soy un ingeniero de sistemas, pero obviamente mi experiencia, uno de los componentes importantes en este sentido. ¿Cómo estaba la banca digital pre-pandemia? Creo que este es un tema general en todos los países, en la mayoría de las instituciones financieras. La banca digital ha estado en un crecimiento sostenido. Hemos tenido la banca digital del uso de los diferentes canales digitales de una forma sostenida. Sobre todo, y un poco hablando en parte de nuestra experiencia, en lo que se refiere a la parte de la banca móvil. La banca móvil, la aplicación en el celular, ha tenido un crecimiento muy, muy importante. Actualmente en el banco es el canal con mayor cantidad de transaccionalidad. Es el canal que genera mayor alta de clientes, que tiene mayor actividad. Este tipo de canales generalmente estaban enfocados a nuevas generaciones. Los esfuerzos de penetración que se hacían eran sobre todo en generaciones X, en generaciones milenials. Y un poco las generaciones que corresponden a los adultos mayores no estaban incursionando en esta banca digital. Se han hecho varios esfuerzos, entiendo, en diferentes países, en diferentes instituciones, pero siempre ha sido complicado sumar masivamente a este segmento porque son segmentos que no han nacido digitales. Tenemos una generación milenial donde básicamente la parte digital es una extensión del cuerpo de las personas, de los jóvenes. La generación X que hemos nacido, probablemente sin todo lo que tenemos digitalmente, pero hemos tenido que tener una adopción inmediata. Sin embargo, toda esta parte de los baby boomers y las generaciones adultas, adultos mayores, no han tenido esa incursión. Por lo menos en lo que se refiere al uso de la banca digital y no probablemente sea la adopción de ciertos elementos digitales. Mucho de lo que hacíamos en la banca digital estaba bajo esa frase que creo que suena mejor, se entiende mejor en inglés, del nice path. O sea, hagamos esto porque es bonito, qué lindo tener esto, qué bueno tener, me va a generar cierta diferenciación. Entonces eran cosas que probablemente no las veíamos que eran muy utilizadas, pero era ese diferencial tecnológico. La innovación ha sido parte importante de la industria bancaria para poder avanzar el desarrollo de los canales digitales. Entra de diferentes formas, bajo diferentes metodologías, pero como una herramienta y un bastión importante el desarrollo de la banca digital. Antes de esta pandemia, los tiempos para implementar ciertas soluciones eran largos. Yo creo que varios tienen experiencias de proyectos que han tomado seis, un año en generarse. Estábamos dentro de los brazos con problemas, nos sentíamos cómodos. Las redes sociales tenían una participación o un papel más de promoción de servicios y generación de ventas. Creo que más de promoción de servicios son redes que te permiten comunicar a la gente sobre distintos temas referidos, tanto a la marca como a productos específicos y en las mejores prácticas también. En general, y por otro lado está el tema de efectivo. Aquí estamos hablando de que más del 80% de lo que es los pagos todavía siguen siendo en efectivo. Y esto es un tema con el que venimos trabajando, venimos luchando constantemente con la industria, tanto con las procesadoras. ¿Qué ha pasado en la pandemia? En la pandemia considero yo que no hay cosas nuevas que hayan sido que sean muy radicales, pero lo que es importantísimo es que se ha dado una aceleración impresionante en todo lo que se respecta a la adopción de los canales digitales y de la mejora de estos canales digitales. Nosotros tenemos varios indicadores de digitalización y uno de estos es, hacemos un cálculo bruto de la cantidad de transacciones que se generan en el banco, cuántos son canales digitales y cuántas son por canales tradicionales. Antes de la pandemia estamos cerca del 75%, después de la pandemia estamos más del 85% a través de canales digitales. Después comenzamos a hilar más fin, vamos viendo obviamente cuáles son transacciones que son monetizables, otras transacciones, todas han crecido. Es impresionante, pero todo ha crecido. Entonces, hay una aceleración bastante importante en la adopción de la banca digital en el lanzamiento de nuevos canales existentes. Hay un segundo tema. Los seniors dicen presentes. Es bien importante ver que obligatoriamente esos segmentos que naturalmente no se subían a este carro de la banca digital lo han tenido que hacer principalmente porque eran probablemente los segmentos de mayor vulnerabilidad en esta pandemia por la enfermedad y han tenido que comenzar a generar sus transacciones de forma digital, lo que genera un desafío realmente para poder darles una experiencia adecuada. Todo eso que, no todo, pero la mayoría de eso que era el nice to have, ahora se vuelve un must have, ¿no? Realmente uno, muchas de estas cosas las tiene que tener sí o sí. Si en algún momento el aperturar una cuenta en forma digital o solicitar un crédito en forma digital era un tema que no generaba mucha transaccionalidad, pero era una posibilidad, ahora es algo que tienes que tener. Porque si no, estás fuera de lo que es el requerimiento y las necesidades de los clientes. Muchas de las cosas, esto va muy en línea a lo anterior, muchas de las cosas que antes eran innovación, ahora son subsistencia. Ya no son cosas que estabas innovando, nuevas, sino son cosas o que las haces o más bien que las hiciste en su momento. Los tiempos son más cortos. Obviamente la demanda y las soluciones que se tienen que brindar tienen que llegar con mejor time to market. Entonces se han vuelto los tiempos más cortos y hemos visto proyectos que probablemente iban a demorar antes seis meses, siete meses, los hemos tenido que sacar en un mes, en dos meses y hacerlos bien. Eso nos ha permitido romper muchos paradigmas y fortalecer muchas de las metodologías ágiles que ya veníamos ensayando, probando. Las redes sociales se han vuelto un canal de atención. Hemos comenzado a comunicar y creo que la industria ha comenzado a comunicar mucho por las redes sociales, sobre todo a nivel de los beneficios que estaban bien como banca, los diferimientos y todo esto. Y eso ha generado que los clientes generen contestación a esto y comiencen a mandar consultas y esto se ha vuelto un mar de preguntas y distintas interacciones que han comenzado a entrar a través de las redes sociales que antes no pasaban. La penetración de medios de pago. Hemos visto ahora que ante el manejo del efectivo, al miedo al contacto, se han comenzado a utilizar más medios de pago. Querido Mauricio, perdona que te interrumpa. Por ratos tenemos una especie de baja conexión. Te puedo pedir que, por favor, hables un poquito más fuerte así cuando existen esas bajas o podemos tener un mejor Audi. Con todo gusto, con todo gusto. Ahora, excelente, gracias. Perfecto. Entonces, como les decía, hay una mayor penetración de medios de pago. La gente, los comercios, han comenzado a adaptarse más al tema de los medios de pago. Han comenzado a incluir medios de pago alternativos al efectivo dentro de su comercio. Y las personas también han comenzado a utilizar más los medios de pago. Entonces, esto es lo que está pasando en pandemia, en términos generales. Y, por supuesto, que creo que no hay una vuelta atrás. Esto va a seguir profundizándose, va a seguir acelerándose. Probablemente, una vez entremos a esta nueva normalidad, la aceleración se vaya reduciendo porque no va a haber esa emergencia, no va a haber esa necesidad. Pero todas las personas que han comenzado a utilizar la banca digital, que han comenzado a hacer sus transacciones de distinta forma, que han comenzado a sentir los beneficios de esta banca digital, no van a dar vuelta atrás, sino que van a generar más expectativas. Sus demandas van creciendo. Entonces, es una realidad que tenemos que tenerla en mente y sobre la cual tenemos que trabajar. En toda época de crisis, en todas épocas difíciles, siempre hay oportunidades. Y creo que es muy importante saber leer estas oportunidades para tangibilizarlas y generar ese win-win entre industria y todo lo que son los clientes. Entre estas oportunidades tenemos todo lo que es el desarrollo del comercio electrónico, el tema de la penetración de los medios de pago, la inclusión de nuevos segmentos dentro de la banca digital, la parte de las redes sociales y el mailing como herramientas de comunicación y de venta con el cliente, y toda esta parte de la automatización interna de las empresas. Pero también tenemos desafíos que no son menores. está la seguridad, está la innovación versus lo cotidiano, que la vamos a desarrollar un poquito después, la educación financiera, el customer experience y este concepto que se habla tanto y hace varios años que es la omnicanalidad. Voy a pasar a explicarles un poco la visión que tenemos sobre cada una de estas oportunidades y cada uno de los desafíos para poderlas entender de mejor forma. comercio electrónico. Como podemos ver en el gráfico de la pantalla, podemos ver que entre el 2014 y el 2019 lo que son ventas en trillones de dólares en comercio electrónico en el mundo se ha más que duplicado. Este es un tema que ya viene desarrollándose desde hace bastante tiempo, pero que se ha acelerado aún más en este tiempo. Se habla más o menos de que el 15 al 20% de lo que es el negocio del retail ya está realizándose a través de comercio electrónico. Ese es un dato bastante interesante. La pandemia ha acelerado la compra online. Incorpora nuevos usuarios. Creo que aquí es bien importante diferenciar lo que es un tema de e-commerce completo para poner tus productos en venta online. El e-commerce sí obviamente te requiere toda esta parte de la logística, la comunicación de los almacenes y el poner tus productos en línea para la venta no necesariamente implica todo esto. De las dos formas ha habido un crecimiento importante. Nosotros vemos por ejemplo aquí en Bolivia una costumbre que no se tenía era comprar a través online en supermercados. La venta en los supermercados online ha crecido en forma bastante sostenida y ha tenido un incremento bastante notorio. Entonces ahí se nota claramente que hay industrias que están entrando en el tema del comercio online y los bancos no podemos quedar atrás. 85% de los consumidores buscan productos o servicios en línea ya no es que la gente va a caminar para ver qué va a comprar está haciendo su consulta en línea. Dentro de esto hay bancos como el BBU Perú que leía una noticia que comentaba que había incrementado siete veces la apertura de cuentas digitales está vendiendo cuentas aperturas de cuentas a nivel digital nosotros como Mercantil Santa Cruz hemos pasado antes de la pandemia el 5% de nuestras aperturas de cuentas en forma digital y ahora está el 30% y hemos incrementado más de 500% el tema de las aperturas digitales. estos productos y esta venta de productos financieros en plataformas digitales se tiene que profundizar. Tenemos que llegar a perfeccionar la venta de créditos online tenemos que profundizar la venta de seguros complementarios online entonces hay un mundo realmente todavía que tenemos que seguir desarrollando no somos el único autor aquí entra mucho en juego la regulación entra mucho en juego las soluciones tecnológicas pero este es un ciclo que nosotros tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir perfeccionando porque tenemos que ser parte de este comercio el trono. Los medios de paro son otra gran oportunidad según datos de Nielsen el 2019 el 61% de paro se hacía en efectivo al 2020 45% más en efectivo hay un cambio sustancial del 38.5 al 54.1 a través de medios de pago que son las tarjetas se ve en un reporte de World que ellos hacen una estimación hasta el 2022 el efectivo va a pasar del 58% al 36% siendo las tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito los principales actores pero si en crecimiento como se puede ver el e-wallet que va creciendo del 3 al 9% también tiene una presencia importante una alternativa en el tema de los medios de pago entonces los bancos somos los principales generadores de esos medios de pago ahí tenemos una oportunidad de seguir vendiendo el mercado con medios de pago y brindando todos esos beneficios que tienen esto no contacto el tema de que las empresas tienen que preocuparse de ese de ese tortuoso tema de manejo de efectivo de desechar efectivo con los con los diferentes de transportes de valores de que hacen con su efectivo esto te soluciona absolutamente todo y ahora hay una mayor apertura para poder trabajar esto la oportunidad se da por fin al detectivo y al contacto ahorita por ejemplo trabajamos con 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 tarjetas que es una de las buenas soluciones para atender esto las tarjetas de crédito están muy ligadas con el e-commerce que vienen ligadas con lo que hablábamos anteriormente son el medio preferido para realizar compras por internet las de crédito son el tercer medio que la gente elige creo que en la tenemos un destino muy importante según los datos que revisábamos el 58% de los pagos en Latinoamérica todavía sigue siendo en efectivo uno de los países pioneros en Latinoamérica es Costa Rica que tiene un diseño para esto en el mundo es el 30% y en Estados Unidos es el 15% lo que se paga en efecto entonces tenemos también un lugar pero con esta coyuntura se nos abren las oportunidades para poder incrementar este porcentaje en Bolivia hablamos de datos más o menos aproximados entre el 80% y el 80% todavía de los pagos en efectivo tenemos bastante que hacer pero vemos que en esta coyuntura esto ha ido a cambiar las compras con tarjetas no presente compras por internet han ido incrementándose sostenidamente y eso nos da la perspectiva de que a través de este tema de la pandemia la gente está con la disposición a adoptar el uso de medios de pago y no tenemos que perder de poco los nuevos medios digitales de pago que están comenzando a tomar relevancia las billetes móviles el tema de los pagos que son cosas que tenemos que considero que se tiene que tener industria en mente para desarrollarla también como plataformas integrales de pago nuevos segmentos este tema es importante quisiera ver primero el gráfico que está aquí a la derecha en la parte inferior este es un estudio que se ha realizado sobre el uso de medios digitales por parte de los mayores a 65 años se puede ver que ellos tienen por ejemplo una adopción importante ya de celulares de tablets de computadoras pero son utilizadas principalmente por la línea que es la guinda y la roja información y comunicación las usan para eso principalmente cuando ya vemos si las usan para el tema de transacciones bancarias en línea vemos que bajan hasta Chile probablemente son los países más desarrollados pero vemos en control de no llegan al 1% tenemos Perú con 14% de uso de estos herramientas para transacciones electrónicas sin embargo podemos ver de qué está creciendo en América Latina más del 13% de la población es mayor de 60 años con una tendencia creciente tenemos bancos en España como el Santander y el Sabadell que han reportado incrementos importantes en sus nuevos clientes han pasado a ser entre 15 al 17% durante esta pandemia antes estos porcentajes eran mucho menores nosotros en la medición que hacemos por edad en el tema de los anales digitales hemos podido observar que en el banco antes de la pandemia el 13% de los nuevos usuarios de banca morgue en la mayoría de los 60 años ahora son el 7% y una tendencia también creciente entonces eso muestra lo que les hablaba inicialmente de que existe una mayor penetración este segmento de mercado está comenzando a incorporarse por necesidad a esta banca digital y ahí nos genera una oportunidad nosotros usamos la banca digital más efectiva más eficiente genera menores costos nos emite una mejor experiencia de los clientes ya podemos con esta a través de esta coyuntura se abre la puerta para poder atender a los clientes de esta edad también bajo esta plataforma sin embargo hay que tomar en cuenta el tema del customer experience para este nuevo cliente digital hay que tomar en cuenta mucho el tema del diseño de pantallas el adaptar un poco también su funcionalidad a lo que ellos quieren y aquí entra muy en cuenta yo creo yo todo lo que son las aplicaciones de mando de voz el poder solicitar la transferencia con una instrucción de voz directamente al teléfono el poder generar el tema de consultas de saldos no tenemos esta solución pero si he visto que bancos interneran resultados entonces es un nuevo segmento que hay que tomarlo en cuenta las redes sociales y todo lo que es el mailing creo que es muy muy importante creo que aquí hay que romper un paradigma y a veces es un pensamiento que mi criterio es erróneo donde muchas empresas e industrias deciden bueno yo me voy totalmente a digital o sea para comunicar para tener totalmente digital los medios tradicionales y creo que todavía nuestras estrategias de comunicación de atención tienen que ser mixtas y sobre todo pensando bien al cliente que queremos llevar lo que he mostrado aquí un poquito estos mapas son mapas de preferencia de canales los diferentes segmentos he puesto como ejemplo dos los de dibujos que van de 57 a 64 años donde todavía la televisión broadcast de TV es uno de los medios que más ven ¿no? siguen aquí aparece también ya el tema del online la televisión streaming sin embargo si vamos a un genial podemos ver que la prensa online es lo que más ven la música por ciento entonces un poquito esto mi mensaje es de que tenemos que tener estrategias mixtas en el tema de comunicación y es importante ver aquí como las redes sociales se han consolidado como canal de atención y nos abren una oportunidad nosotros como bancos constantemente estamos buscando nuevos canales de llegada al cliente nuevos canales de atención es una de las cosas que creo que los bancos hacemos más nuestros canales de oficinas la banca móvil la banca digital los chatbots el whatsapp y ahora vemos las redes sociales como un canal de atención cuando vemos que hemos comenzado a generar información importante a través de las redes sociales hemos visto que se ha venido como les decía al principio un aluvión de preguntas dudas comentarios y hemos tenido que adaptarnos rápidamente a atender esos comentarios hemos colocado equipos nuevos de atención especiales para el tema digital los inbox que tenemos a través de Facebook han sido impresionantes han sobrepasado un momento pero ya hemos aprendido entonces aquí creo que es muy muy importante el tema de tener un sistema robusto para atención así como hacían nosotros en la banca medimos la atención en agencias los mystery shop y todo estos canales de atención ya demandan también esto una organización adecuada un tema importantísimo aquí es el mailing el mailing ha tenido un papel autogónico muy relevante y bueno nosotros la verdad muy contentos con la plataforma con la que contamos con la que trabajamos con ICO pero ha sido como enlace bajo la manga de esta pandemia y ahí yo les doy algunos datos importantes que los he podido rescatar el open rate de los mails durante la pandemia ha incrementado en 3.6% y se mide abril del 2020 y abril del 2019 el open rate ha llegado casi al 21.2% a nivel global incrementándose en 3.6% que es un dato importante el CTR se ha incrementado ha llegado al 3.2% incrementándose en 0.5% todo lo que es el CTR que ya es el tema del click sobre las aperturas reales ha incrementado también un 0.6% y nosotros que también ha tenido una mejor aceptación en letters más que la venta de bucto como tal el tema de noticias de información relevante para el cliente hemos visto que ha tenido un incremento importante en el tema del open rate yo creo que ahí es muy 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 importante respetar las reglas básicas y apuntar mucho sobre todo en la pandemia para poder tener un email efectivo no hay que olvidarse de principalmente que sea realmente atractivo que llame la atención que te describa brevemente lo que es hablar toda esta parte de tener claro cuáles son los horarios para poder mandar los horarios electrónicos cuáles son los días a veces y una buena práctica creo que es hacer mediciones mandar mails a diferentes horarios los mismos tipos de mails y diferentes días para ahí uno definir en base a la experiencia cuáles son los mejores horarios es una práctica que nosotros hemos desarrollado y hemos podido identificar los mejores días y horarios para generar mayor open rate otro tema es muy importante el tema del lenguaje creo que sobre todo en esta el lenguaje que esté mucho más en parte mucho más cercano para realmente con los clientes datos creo que la peor estrategia es comenzar a bombardear creo que es muy importante segmentar la mente para definir el mensaje adecuado para el segmento al cual vayamos a llegar pero nuevamente menciono se ha notado claramente que el mailing ha agarrado un protagonismo importante durante esta pandemia y así lo demuestran los números entonces creo que sigue siendo uno de los canales más efectivos importantes en el tema de llegar al cliente finalmente con todo ese volumen de información de solicitudes que están llegando los chatbots y la inteligencia artificial se han vuelto herramientas muy importantes y ahí hay una oportunidad muy grande para automatizar las respuestas para generar respuestas más rápidas mejorar la experiencia con el cliente otra oportunidad importante es el tema de la automatización creo que tenemos que ser conscientes de que esta parte digital y esta visión digital no puede ser solo de nuestra institución hacia afuera eso tiene que entrar a la institución tenemos que digitalizar el interno de la institución y está muy relacionado con todo lo que es la industria 4.0 que se viene promovido en tiempo donde los actores principales son los robots está el tema de la big data está el tema de la 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 para poder implementarlos en nuestras instituciones de la mejor forma posible según un estudio de McKinsey el 40% de las actividades financieras como el desembolso de efectivo la gestión de ingresos las operaciones generales pueden ser totalmente sistematizadas automatizadas entonces tenemos un gran desafío para poder llegar a esos porcentajes que obviamente es un camino largo no es un camino inmediato pero se tiene que comenzar los pilares para esta automatización terio nuestro son el RPA que es una herramienta bastante buena que te permite la robotización y automatización de los procesos no hay muchos por ejemplo para probar un crédito tienes que estar constantemente sacando los reportes del cliente y tienes una persona que está sacando los reportes puedes implementar un RPA para que eso se vaya sacando automáticamente porque es una tarea repetitiva y eso genera que tengas una persona que puede hacer otro tipo de trabajo más productivo los VPNs que ya te permiten generar procesos automatizados más grandes la inteligencia artificial que creo que va a ser preponderante y la otra parte está la integración la integración a través de APIs que yo creo que es fundamental para este tema de la automatización ¿qué nos va a permitir la automatización? la reducción de costos mejora de tiempos una mejora genial ¿no? entonces creo que es muy importante no hacerlo solo hacia afuera sino hacerlo internamente y de ese proceso que también refleje en las soluciones que estamos dando hacia afuera ¿qué desafíos tenemos? ya pasamos un poquito más a la parte de los desafíos está la parte de la seguridad uno de los activos más importantes de la banca es su reputación nosotros trabajamos en generar confianza y credibilidad en la gente en el Banco Mercantil Santa Cruz son 114 años de historia que tenemos y ese es uno de los principales objetivos el tema de la confianza de la gente de la credibilidad y en general esa solidez de institución entonces ahí la seguridad juega un papel importante y aparecen nuevos desafíos porque este tema de la digitalización se está generando se está penetrando en nuevos segmentos entonces es una tarea muy importante por otro lado nuestros sistemas tienen que ser de alta disponibilidad y de escabilidad tienen que tener sistemas alternativos que realmente muestren al cliente que estamos atendiendo 24-7 y que las transacciones en la banca digital en la banca móvil se iban a multiplicar entonces los sistemas tienen que ser escalables para soportar ese tipo de incrementos abruptos en algún momento creo que aquí entra en juego mucho y es un tema que los bancos son los expertos de la gestión literal de riesgos la gestión reputacional la gestión tecnológica toda la parte de la gestión con el mismo cliente y es la educación y la concientización este tema de seguridad es responsabilidad de las instituciones financieras pero el cliente también tiene una responsabilidad el cliente tiene una responsabilidad de preocupar sus claves de precautelar su información de cuidarla de no brindarla a otras personas entonces es ahí la información de la gente para que no caigan en casos de phishing u otro tipo de fraudes tecnológicos que están en el día todo el mundo recibe correos pidiendo tu clave pidiendo tu pin pidiendo esto entonces es importante que la gente entienda que estos son fraudes tecnológicos que no tienen que incluir la seguridad tiene que acompañar de la mano fundamental a toda esta sección de la banca digital este tema es muy importante es un desafío la innovación es un desafío aquí quiero mostrarles un poco un cuadro que sacó McKenzie bastante actual en el 2020 básicamente lo que mire aquí se le ha preguntado a los ejecutivos más importantes de diferentes industrias si pondrían a la innovación entre su primera o segunda prioridad esto pre-crisis y ahora ¿no? pues de que estamos en plena crisis la barra azul muestra las respuestas pre-crisis y la barra de las respuestas el día de hoy lo que se puede ver es que la innovación ha dejado de ser de estar en las prioridades junto a las empresas sobre todo en la empresa financiera como donde nosotros nos hemos desarrollado ha bajado bastante pero también en las comunicaciones de consumo la parte farmacéutica ¿no? y obviamente es lógico porque están en plena carrera de poder generar nuevas soluciones farmacéuticas para permitir que obviamente vamos a afrontar esta pandemia sin embargo creo que esto es importante o sea no podemos dejar de lado la innovación por el día a día creo que nos ha generado muchos desafíos de esta pandemia desafíos normativos regulatorios de poder dar contactos tenemos que seguir atendiendo a las agencias entonces aparecen muchas preocupaciones que son parte de la coyuntura pero tenemos que poder salir digamos y afuera y poder mirar el bosque y la innovación permite eso ¿no? entonces porque lo que hoy día es innovación mañana puede ser sobrevivencia como veíamos ¿no? muchas cosas de las que se han innovado hace 3, 4 años más bien se innovaron porque hoy día nos están sirviendo como herramientas de sobrevivir en esta pandemia ¿no? y es importante perfeccionar los procesos y las metodologías de innovación cada institución tiene su propia metodología o alguna la compartimos pero es importante seguir madurándolas acelerándolas e intentarlas la educación por supuesto que es un desafío estamos viendo que están incorporándose nuevos segmentos de mercado a la banca digital necesitan necesitan un asesoramiento diferente un asesoramiento más profundo y es responsabilidad de las instituciones acompañarlos y hay que seguir aprovechando las herramientas disponibles durante esta pandemia hemos visto que se ha generado una fiebre de educación ¿no? en el caso de los webinars en el caso de los facebook lives entonces creo que es un tema que debería tener continuidad hay que buscar la información relevante hay que buscar el momento adecuado para transmitir pero es algo que ya ha empezado y que deberíamos mantener gente más educada financieramente en el uso de los canales digitales en el uso de la tecnología a su favor va a generar una mayor penetración y uso de esto y además una mejor experiencia el customer experience es importantísimo aquí les quería dar un dato según el estudio realizado por Transunión en el 2019 el 79% de usuarios de banca digital es decir 8 casi cada 8 de cada 10 mantienen sus cuentas bancarias en entidades donde disfrutan de una experiencia positiva entonces la experiencia se ha vuelto como uno de los temas importantes de la decisión de clientes y el pay que podemos ver en la parte de la derecha nos muestra que no solamente la experiencia de costum es un tema de que ya les comprenden sino que tiene tres factores importantes en los que afecta la retención 42% incrementa la retención 33% la satisfacción pero también incrementa en 32% el cross-selling y el up-selling que son básicamente los ingresos entonces es importantísimo este tema de costum el experience de que nuestros canales digitales producimos la fluidez digital la rapidez ya la personalización los clientes quieren vivir una experiencia personalizada cuando entran los canales digitales la seguridad como hablamos anteriormente y que nuestras aplicaciones nuestra banca digital es centrada en el cliente de verdad con un ansiedad de lo que necesitan aquí hay mucho tema del big data el análisis de datos para poder realmente brindar a los clientes soluciones personalizadas de acuerdo a sus necesidades sabemos que este cliente tiene una tarjeta de crédito pero se utiliza para viajar y generalmente viaja a Estados Unidos y cuando viaja a Estados Unidos la utiliza para comprar algo en no sé una tienda como Gap bueno el próximo viaje a Estados Unidos le llega su tarjeta de expuestos de Gap o sea eso se genera a través de big data son cosas a las cuales tenemos que llegar hay instituciones que ya lo hacen hay instituciones que ya se vuelven a la cultura y otras que estamos implementando esto y queremos como el futuro inmediato además se ve que están en distintos segmentos el customer experience no es lo mismo para todos tenemos que ver también de trabajar en los distintos segmentos y es un tema que se tiene que medir tenemos que medir el customer experience en los canales digitales porque solo de esta forma vamos a poder mejorar hay un dicho que menciona que lo que no se mide no se puede gestionar y es bastante cierto entonces se tiene que medir la experiencia en los canales digitales para poder arreglar es un desafío bien importante finalmente está el tema de la omnicanalidad estamos abriendo un montón de canales nuevos presenciales no presenciales y eso es lo que hacen los bancos somos multicanales tienen varios canales es importante pasar de esa multicanalidad a omnicanalidad es integrar esos canales digitales no digitales para brindar una experiencia homogénea es decir incluso que yo pueda empezar en un canal una transacción lo voy a terminar en otro sin necesidad que tenga que estar volviendo a empezar todo el proceso esto sirve para dar una experiencia completamente integrada al cliente esto no es fácil este es un tema que toma bastante tiempo necesita bastante inversión tecnología plataforma pero es en plataformas pero es un desafío que tenemos que tenerlo ahí presente para trabajar como decía Mackey se cerca del 60% de los clientes activos de los bancos utilizan digitales pero el 60% de esos clientes han experimentado fricción en estos canales no se olviden que hay generaciones como veíamos anteriormente que ya deciden en qué banco o institución van a estar de acuerdo a su canal digital de acuerdo a la experiencia con su canal digital entonces no es un tema menor y es un tema que realmente genera un desafío importante poco las conclusiones para después pasar adelante si hay algunas preguntas que hemos visto la pandemia será adopción y el desarrollo de la banca digital y eso no va a ir para atrás esta nueva realidad está para quedarse y tenemos que tratar como decía inicialmente parte de toda experiencia digital también hayamos aprendido un poco de lo importante la priorización de nuestra vida la salud y todos estos temas que están también para quedarse el comportamiento importante está creciendo y la banca debe profundizar su presencia en este comercio electrónico es el mayor principal es como oferente de servicios pero además con el tema de los medios de pago que estamos viendo que se están adoptando existe una mayor cantidad de gente que está incorporándose a comprar por internet a comprar en la banca digital usando nuestros medios ahí está el trabajo que se tiene que hacer en la optimización de los rechazos en el manejo de la seguridad de esos medios digitales se están incorporando nuevos segmentos en la banca digital segmentos como hemos visto mayores de 60 años que están comenzando a dotar este canal pero además muchos de los otros segmentos que no utilizamos están comenzando a utilizar cuando tienes más usuarios respectiva la demanda y las necesidades van creciendo es un tema que tenemos que tener en mente el medio toma un papel protagónico hemos visto como el mail ahora en la pandemia se ha vuelto ya era un canal muy efectivo se ha vuelto un canal más efectivo las tasas de apertura de los correos electrónicos de clics en los correos electrónicos han incrementado y están con una tendencia creciente a pesar de que el volumen también de correos electrónicos enviados han comenzado a implementarse la aplicación es integral no solamente hacia afuera hacia dentro de ahí es importante dejar toda esta automatización de los procesos que generan valor dentro de la empresa la seguridad es fundamental no se puede pensar en una evolución de la banca digital que no vaya a acompañar la mano en el tema de seguridad es importante invertir en seguridad para garantizar esto a nuestros clientes y mantener esa reputación esa confiabilidad que tenemos con instituciones financieras no es aconsejable de lado la emergencia estamos viviendo un día a día estamos apagando incendios pero es importante seguir viviendo a futuro y seguir desarrollando a futuro a través de la innovación importantísimo el customer experience de nuestros clientes en canales digitales sobre todo en la parte de generar este tema de omnicanalidad de eliminar fricciones no entretero mientras más uso más adopción las expectativas las exigencias crecen y es importante conectar los canales para tener una experiencia integral básicamente estas son las conclusiones que puedo brindarles sobre este tema creo que es un tema apasionante se puede profundizar mucho más pero la intención era darles un panorama general una visión general de toda esta coyuntura cómo se está transformando la banca digital que más que una transformación es una aceleración que está complementando está comenzando a implementar las cosas más rápido y de todas esas oportunidades y desafíos que nos deja este tema espero que les haya servido la información muy agradecido nuevamente con la oportunidad de ICOM agradecido con ustedes por su tiempo y bueno aquí presto para cualquier pregunta excelente Mauricio muchas gracias la verdad que que ha dejado claro muchos conceptos y también nos ha brindado información de muchísimo valor particularmente nosotros desde ICOM entendemos justamente lo que es la omnicanalidad y que la banca hoy por hoy pueda cumplir con esos objetivos de construir experiencias unificadas entre los canales físicos los canales digitales y que sus clientes puedan interactuar de forma fluida sin fricciones es realmente algo que los clientes lo empiezan a valorar cada vez más porque intentamos que nos evalúan constantemente y no con nuestro competidor inmediato sino con la experiencia que hoy pueden tener con todo tipo de plataformas es fundamental para la industria financiera sobre todo utilizar esta data que nos brindan los consumidores para trabajar esos detalles que son como del índole específico desde llamar al cliente por su nombre generar recomendaciones sobre nuevos productos o servicios o incluso asesorarlos dentro de sus decisiones financieras el número de cuotas a diferir el método de pago bueno de esta manera ampliar y optimizar cada uno de esos pequeñísimos puntos de contacto que tenemos con nuestros clientes y de esta manera ir mejorando toda nuestra experiencia sumado a lo que has comentado en la presentación quiero hacer énfasis para todos quienes están del otro lado que un producto o servicio financiero justamente llega a masificarse cuando estamos considerando la necesidad y la experiencia fluida entonces aquí también la importancia de trabajar diariamente en la construcción de base de datos en la construcción de tener una unificación de toda la data porque la data es lo que nos va a permitir finalmente poder llegar de esa forma personalizada a cada uno de nuestros consumidores y esto obviamente nos va a permitir diferenciarnos y empezar a innovar que es lo que todos hoy por hoy queremos tenemos preguntas de los asistentes voy a arrancar con una que me pareció súper interesante la ha realizado Karina y nos dice Karina Rivero ¿cuáles son las habilidades y mentalidades que debemos desarrollar en los colaboradores de equipos de negocio y desarrollo tecnológico? Yo creo que son cosas importantes que deben tener estos colaboradores primero capacidad de análisis o sea es muy importante poder analizar la información y es algo que yo veo mucho en los profesionales que destacan esa capacidad de análisis y de interpretación de la información estamos en un mundo que vive de la data tenemos datos que llegan de todas partes datos que vemos de todas fuentes de todos los lugares y poder concentrar esa información estructurarla y analizarla es fundamental para tomar decisiones para definir estrategias hay que empoderar a la gente hay que permitir que haga y probablemente muchas veces se equivoque esperemos que sea menos que mucho hay que tener esa tolerancia al error este camino de la innovación y este camino del tema digital y de crear cosas nuevas está muchas veces seguidos por el tema de la prueba y error prueba y error prueba y error tenemos que tener una cultura que sea permisiva esto los errores no tienen que ser porque no se hicieron bien las cosas porque no se hicieron una buena planificación sino que a veces las cosas no funcionan hay que tratar de minimizarlas pero hay que poder apoyar a estos equipos entonces son equipos que también deberían estar formados en las nuevas tendencias en temas de metodologías ágiles para poder ser libre y los trabajos de forma mucho más rápida se precisan temas de Scrum temas de Canvas creo que son importantes y como institución es importante que haya una cultura una cultura de la innovación del tema de la banca digital que yo también creo que es importante separar la innovación no solamente está en la parte tecnológica se tienen muchas cosas pero creo que esas son las características que debemos tener los colaboradores que se dediquen a esto bien siguiendo con el contexto de la data ¿crees que el Open Banking podría denominarse el núcleo o el futuro en los próximos a corto plazo? para quienes no están familiarizados con lo que es el Open Banking se trata del uso de la data justamente precisamente la data de poder compartir libremente la información de los clientes a terceras empresas a través de canales seguros siendo obviamente completamente transparentes y el uso que se da a esta data es beneficio obviamente a mejorar la experiencia también del cliente ¿qué nos puedes contar acerca de esto? Mira yo creo que el Open Banking es algo muy importante en el futuro estamos hablando nuevamente de data la data cada vez es la materia prima de las industrias y de los negocios para poder seguir generando ingresos fidelizar a sus clientes en esta búsqueda que se tiene constante de darle al cliente una mejor experiencia el Open Banking va a ser fundamental o sea el tema de que tú compartas la información del cliente obviamente previo consentimiento del cliente va a generar que otro tipo de empresas terceros puedan brindar servicios también customizados o sea vayas a un concesionario vehicular quieras comparte un auto y ya él mismo te pueda aprobar el crédito y te pueda dar el crédito porque comparte los datos de las instituciones financieras o el tema de que ya se generen aplicaciones integrales por ejemplo donde tú tengas todo tu récord financiero sin importar el banco o sea tienes tus cuentas de todos los bancos porque ya vas a estar obligado vas a poder compartir esa información creo que hay desafíos importantes todavía regulatorios porque es determinar quiénes van a poder utilizar esa información encuadrar bien el tipo de uso que se le va a dar a esa información y obviamente hay también desafíos tecnológicos sé que en Europa ya hay varios bancos que han comenzado a compartir la información que han sido pioneros en esto están haciendo cosas bastante interesantes y definitivamente el Open Banking es un punto que tenemos que tener ahí en mente que tenemos que monitorearlo bien y trabajarlo porque va a generar disrupción en el mercado ¿Y qué tan cerca estamos de eso Mauricio en tu experiencia? Mira yo creo que estamos creo que hay que armar el tema regulatorio por lo menos aquí en Bolivia ¿no? el tema normativo yo creo que estamos en un mediano plazo para entrar a eso no me animo a que estemos en un corto plazo sin embargo ya hay esfuerzos colaborativos sin necesidad de entregar información que se están haciendo entre bancos y diferentes industrias para poder dar servicios personalizados ¿no? para llegar a un escenario de Open Banking como tal normativo regulado yo creo que todavía tenemos algunos pasos que avanzar Bien excelente bueno justamente dentro de lo que es también el Open Banking la banca y el retail están muy muy relacionados y ahora más que nunca ¿no? con todo lo que se ha impulsado el e-commerce el desarrollo de nuevos medios de pago que están tratando de facilitar y minimizar el tiempo de las operaciones y las transacciones y vemos como la industria del retail ha potenciado de alguna manera también todos los servicios bancarios porque fuerza un poco también a la entrega de tarjetas de crédito y demás es muy interesante y resaltar que un producto y un servicio está completamente ligado ¿no? el retail y la banca en Bolivia ¿está preparada para la implementación de nuevos negocios de banca y de retail? yo creo que sí yo creo que estamos preparados creo que esta pandemia nos ha permitido romper muchos paradigmas paradigmas de la desconfianza en el medio de pago paradigmas de que es demasiado complicado vender por internet paradigmas de que de que no estamos digamos con la tecnología necesaria para poder entonces creo que nos ha permitido darnos cuenta que sí estamos ¿no? creo que tenemos que conviar un poquito esa cultura del pago del efectivo y comenzar a utilizar más los medios de pago experimentarlos tenemos ahí una tarea como bancos en el tema de la educación financiera de masificar la entrega obviamente de tarjetas de crédito y tarjetas de débito pero creo que sí estamos o sea creo que tenemos un sistema bastante sólido para ese tema creo que aquí es una responsabilidad y que son varios los actores ¿no? están las instituciones financieras está el gobierno con la regulación que se vaya que se genera están obviamente los comercios que están dispuestos a adoptar los medios de pago pero creo que ahorita estamos preparados para una penetración mucho mayor a la que tenemos como entorno excelente y siguiendo las preguntas bueno quisiéramos hacer muchas más preguntas pero el tiempo está acabando así que me gustaría finalizar con estas dos preguntas y es la siguiente ¿cuál es el rol que hoy por hoy está teniendo la firma digital? y que nos cuentes un poco también cómo está orientada la innovación del banco mercantil perfecto gracias Sofía la firma digital creo que es una herramienta muy útil es una herramienta muy útil nosotros aquí en Bolivia tenemos una legislación que permite la firma digital ya desde el 2011 o 12 varios años pero se ha comenzado a utilizar ahora ¿no? o sea hemos comenzado a desempolvar un poco todo este tema de la firma digital para poder brindar a los clientes la facilidad creo que permite completar el ciclo de atención o de venta de un cliente en forma totalmente digital porque generalmente el problema que se tiene es de que esos procesos de venta digital se interrumpen en determinado momento porque el cliente igual tiene que ir al banco a firmar igual tiene entonces con la firma digital se abre la posibilidad de que esto no suceda aquí tenemos dos entidades que son las encargadas de brindar la certificación de firma digital el banco ya ha incorporado la firma digital dentro de más de 40 procesos que nosotros tenemos de atenciones post-venta y de venta ya se permiten en 40 transacciones que las que se pueden hacer no tiene que ir al banco para nada y puede gestionar la firma digital es más hemos generado una campaña para brindarle firmas digitales a muchos de los clientes institucionales y corporativos para que se introduzcan en este tema de la firma digital entonces creo que es un papel importante el que va a jugar la firma digital hay que comenzar a evangelizar más la misma en el país y sobre la segunda pregunta nosotros hemos implementado el tema de innovación ya como un proceso estructurado como un área alrededor de hace un año y medio más o menos contamos con una metodología de innovación tanto para el desarrollo de proyectos como para la implementación de esos proyectos bastante interesante Mauricio tuvimos un problema con el audio me parece que se cortó puede ser sí ahora no sé si me escuchas mejor mientras Mauricio puede corregir el tema del audio bueno se estima que para los próximos dos años la industria financiera va a estar centrada en todo lo que tiene que ver la explotación de los datos y es indispensable que empecemos a tomar esos conocimientos como los hábitos de comportamiento de los clientes que sin duda van a ser el eje central y el modelo de competitividad en América Latina y por supuesto también aquí en Bolivia no sé si me escuchas mejor ahora ahora te estamos volviendo a escuchar sí perdón si está la conexión está muy de mala calidad lo siento mucho bueno te decía que el tema de la innovación para nosotros es importante hace dos años hemos implementado una metodología de innovación de innovación basado en todo lo que es metodologías ágiles tanto para el armado de los proyectos como para la implementación de los proyectos con un foco de innovación transversal no solamente en el ámbito tecnológico sino en mejora de procesos en lanzamiento de nuevos productos de diversificación entonces estamos en ese proceso de profundización nos ha servido mucho en esta época para poder afrontar nuevos proyectos y bueno con el desafío de que cada vez vaya generando mayores resultados y con el desafío de seguir manteniendo la innovación como una de las prioridades en nuestra institución excelente bueno estamos llegando ya al final hemos llegado al final del evento quiero pedir disculpas por el tema de conectividad hagamos de cuenta que la conectividad es lo mismo que cuando uno se retrasaba las reuniones la conectividad es lo que hoy por hoy nos tiene tropezando a todos que diariamente estamos conectados online ya es algo que al principio nos ponía bastante nerviosos pero ahora cada vez más estamos cada vez más sin vergüenza con respecto a estos pequeños a estas pequeñas intermitencias con la conectividad sin embargo les pedimos disculpas a todos ustedes los invito a que si ha quedado algunos conceptos por aclarar por aclarar o quieren hacernos llegar a otros tipos de consultas los invito a que nos puedan inscribir a nuestras a mi correo personal a nuestras redes aquí tienen nuestros contactos si quieren conocer más acerca de nuestra tecnología para que les contemos cómo estamos trabajando fuertemente con el segmento financiero lo que respecta el procesamiento de la data con los más altos niveles de SLA muchas gracias Mauricio muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final la verdad es un placer cada tanto llevar a cabo estos webinars localmente ustedes saben que la oficina en Bolivia ya ha cumplido seis años y estamos muy orgullosos de acompañar la transformación digital de nuestros clientes y bueno desde luego de nuestro cliente uno de nuestros clientes más antiguos como es el banco mercantil te agradezco mucho Mauricio será hasta otra oportunidad así que quedamos a las órdenes de todos los asistentes también hasta una próxima oportunidad gracias hasta luego gracias